Contento porque recuperé mi resortera perdida, esta había perdido, es la que uso para pescar y tirar composta. Esta resortera se me había quedado en un árbol atorado porque la traía arriba en la gorra, la traía puesta arriba en la gorra y entonces topé en una rama y se me quiso caer la gorra, entonces pues yo sostuve la gorra y seguí caminando. Ya cuando llegué aquí a la casa, que voy viendo que no traía la resortera y regresé allá a buscarla, anduve buscándola y buscándola y no la hallaba y no la hallaba. Y ahora en la mañana me tocó ir para allá, para allá para donde andaba, en el río, y la miré que estaba colgada en la rama donde me había yo trompezado con la... Bueno, no trompezado, sino que la rama casi me tumba la gorra y ahí estaba colgada. Y estas son casi la mayoría de las resorteras que yo traigo. Pero ahorita lo que le voy a hacer con este paracord, no hay así ponerle, siguiendo le poniendo rosa o ponerle verde aquí, pasele este estilo de amarre para la muñeca. Como estos estilos de amarre para la muñeca. Estas son las de un hule. De un hule y se tira postas con ella, no piedras, posta. Aquí está. Esto también es de un hule, esta de una horquetita. De un hule. Y también tiro posta con ella. Pero a estas les quiero hacer el amarre para la muñeca. Para la muñeca de la mano. A ver qué pasa. Pero estoy contento porque encontré mi resortera. De caza y pesca. Caza y pesca. Saludos.